los que me están escuchando en línea y también aquí en el aula 14 vamos a general linear allow my control center and knowledge la transcripción me he fregado si vamos a subir powerpoints para comercio internacional ok si vamos a subir powerpoints pero les recomiendo que tomen sus propios apuntes ok entonces la vez pasada habíamos visto lo que le pasó a Turgot y vimos que nada bueno le pasó se detonaron las guerras la guerra de las harinas finalmente lo corrieron ahora vamos a pasar a un economista que conoció a por lo menos uno de los fisiócratas que es Nate conoció a Turgot aprendió de la experiencia de Turgot y además de eso se hizo amigo y a la vez rival de filósofos como Voltaire Adam Smith tenía algo preparado acerca de Adam Smith pero el sábado limpiaron mi oficina cosa que le agradezco mucho a la gente de limpieza pero en México la gente que limpia más bien específicamente las señoras que limpian tienen esa bonita tradición de mover todo entonces no puedo encontrar el libro que iba a usar para explicarlo yo les agradezco lo mismo en mi depa la señora que limpia mueve todo de hecho una vez puso una foto mía puso una foto de una exnovia mía en la pared y luego sí y me pasé una semana buscando mis chancas pero sí les agradezco un chorro que limpia son muy chingas personas pero sí tienen esa costumbre y nada más aprendí a vivir con ellos ok fíjense diseño uni ok entonces los de la fila de aquí no pueden ver por este monstruo entonces lo que voy a hacer es ponerlo aquí porque luego el escritorio también estorba voy a escribir hasta esta raya y los compañeros aquí si no seguramente no van a poder leer lo puedo repetir lo puedo reiterar ok para que agarre lo necesito todos los pintarrones ok entonces nos vamos a brincar lo de la vida de Adam Smith que es muy interesante lo ocurrieron de Oxford por una parte la riqueza de las naciones ok y vamos a empezar con el concepto que yo creo que es el más importante de la riqueza de las naciones subsección a división de trabajo ok subsección a división a trabajo ok muy bien entonces la riqueza de las naciones la riqueza de las naciones ese no es el nombre completo es una investigación acerca de la causa de la riqueza de las naciones mande si si gracias para los por favor mande ok no levantaste la mano ok en la riqueza de las naciones se publicó se publicó el 9 de marzo el 9 de marzo de 1776 ok esa es la fecha esto de hecho es un tesoro porque es una de las pocas ocasiones en que tenemos la fecha exacta de cuando el libro llegó a las librerías de Londres Adam Smith estaba en Londres cuando terminó a escribir el libro ok 9 de marzo por eso el 9 de marzo en esta facultad celebramos el cumpleaños la semana del 9 de marzo celebramos el cumpleaños de la riqueza de las naciones ok ok entonces la riqueza de las naciones se publicó entonces en ese tiempo ok ese libro es el libro más famoso más famoso de economía de economía ok entonces voy a pasar por acá también también es uno de los menos leídos por lo mismo es tan famoso que los economistas tenemos una muy bonita tradición citamos lo famoso no lo leemos y si les pregunto ¿por qué citas el de el otro lo citó porque parece que es un doctorado para renovar a los demás ok también es uno de los menos leídos ahora la riqueza de las naciones la RN la riqueza de las naciones fue el libro fue el libro que fundó fundó economía política clásica y aquí tengo que decir lo que todos los años digo tanto en el salón como en el cumpleaños de las riquezas de las naciones Adam Smith fue el fundador de economía clásica no fue el fundador de economía muy importante no teme no teme Adam Smith Adam Smith fundó una corriente una corriente económica economía clásica economía clásica no fue el fundador no fue el fundador de la ciencia económica esto es lo que mucha gente incluyendo muchos economistas incluyendo economistas que dan este curso dicen ok ahorita les explico porque ese último grupo de profes dicen eso pero no no fundó la ciencia económica se los voy a comprobar estos años puede que estén mal estoy tratando de hacer memoria aquí de 1758 este es un asterisco de 1758 de 1758 a 1764 Adam Smith Adam Smith fue profesor fue profesor de la universidad universidad de Glasgow de la universidad de Glasgow en Escocia ok entonces me voy a pasar este pintarron disculpen esta es otra cosa que estorba ok entonces impartió impartió materias como déjenme hablar un poquito de su respondo antes de decir que impartió Smith Smith era un filósofo ok impartió impartió materias como lógica filosofía filosofía moral que era uno de sus primeras amores filosofía moral jurisprudencia jurisprudencia y economía política ok de 1758 a 1764 él daba clases de economía política ahora según muchos él fundó la ciencia económica en 1776 al publicar la riqueza de las naciones pregunta si economía no existía antes de 1776 como carajos listo para dar clases de economía 12 años antes respuesta no fundó economía ya había economía ya había economía economía y economistas economistas ya existían ya existían antes de Adam Smith como por ejemplo William Petty como por ejemplo Richard Richard cantilón entre otros que vamos a ver etc etc ya había economía Adam Smith fue el sintetizador en parte en gran parte en gran parte en gran parte la riqueza de las naciones sintetizó sintetizó muchos conceptos muchos conceptos y teorías económicas teorías económicas económicas existían existían desde desde la antigüedad hay libros de economía escritos en la antigua Grecia hay de hecho un libro de política económica este bueno no es un libro interamente dedicado a política económica es un libro que fue escrito en el año no sé si tres creo que fue escrito en la era corriente después del nacimiento de Jesucristo en la India por este un consejero del emperador Azokar era de administración pública y tenía una sección muy grande de política económica hubo intelectuales en el renacimiento musulmán de la edad media que escribieron tratados de teoría de comercio internacional este de industrialización etc todo esto existió antes de Adam Smith Adam Smith en gran parte sintetizó todo eso también tuvo aportaciones originales claro también tuvo también tiene aportaciones originales del libro tiene aportaciones originales se me olvidó cambiar de pintarón discúlpenme hoy estoy con ustedes los que están en línea discúlpenme ahí está ahí está ok también tiene aportaciones originales de Adam Smith de Adam Smith ok noten otra vez otra notita muy interesante si han escuchado hablar de economía conductual que estuvo muy muy de moda por muchos muchos años ya ya se está ya se está quitando la la fascinación pero noten el primer libro el primer bueno déjenme regla de ver en mi historia del pensamiento económico nunca digas el primer uno de los primeros uno de los primeros porque siempre hay otro antes uno de los primeros libros de economía de economía conductual conductual fue la teoría de sentimientos morales de Adam Smith de Adam Smith la teoría de sentimientos morales fue publicado el libro fue publicado en 1756 desde 1756 tenemos economía conductual eso de que economía conductual es nuevo no es verdad simplemente no es verdad es lo mismo con la teoría cuántica del dinero le inventó Milton Friedman eso no es cierto le inventó Martín de Azpilcueta en 1556 mucho de lo que ustedes creen que es economía no fue así no pasa es uno de los objetivos de este curso ok son uno de los objetivos del curso enseñarles lo que fue y lo que no fue ok iba a decir algo acerca de esto ah si a raíz del éxito de la teoría de sentimientos morales este de hecho fue el éxito de Adam Smith a raíz de eso consiguió el trabajo del profesor en Glasgow si es para que lo tengan en mente lo corrieron de Oxford tuvo que terminar la carrera de filosofía en otro lado lo corrieron de Oxford ok lo corrieron este por ateísmo ateísmo si lo pescaron con un libro de David Hume que era un filósofo británico que era ateo entonces Oxford en ese entonces era una universidad religiosa entonces lo corrieron lo cual fue un luto porque Adam Smith ya quería largarse de ahí fue muy crítico Adam Smith de la manera en que se enseñaba en Oxford vamos a borrar aquí vamos a borrar vamos a borrar vamos a borrar adivinen cómo se enseñaba en Oxford mandé no adivinen cómo se daban las clases cuál era la mecánica cuál era el formato perdón cuál era la mecánica si están en email perdón la mecánica las ingenierías ok dale Fede adivina cómo se daban clases cuál era el formato de clase que te cambió la voz Fernanda primero te vas wrong que yo es que en cierto Fernando ok cómo a ver contestabas pregunta respuesta sí te pregunto cómo era el formato no te pregunto de pregunta respuesta ok era casi como esto ahí me pagan un salario independiente de si doy la clase bien o no independiente de cuántos alumnos se presentan adivinen cómo daba clase Adam Smith en Glasgow el que quería tomar la clase tenía que pagar por lección entonces Adam Smith tenía que ser muy buen profesor porque si no llenaba el salón no podía mantenerse ni él ni a su mamá entonces era la cosa decía no se debería hacer así porque te da el incentivo de dar clases bien tienes que ser un profesor al cual quieran asistir a clases en Oxford no tenía incentivo según él no quiero decir nada malo de Oxford para mí se nace una excelente institución todavía quejo de la manera en que me pago es muy inconveniente pero sí tiene que copiar el ah es cierto muchas gracias Luis muchas gracias ok ya pueden ver oigan los que están en línea o sea echenme un grito cuando no cambien los pintarrones si está bien ok si hermano ¿qué dicen después de la universidad de Glasgow G-L-A-S G-O-W Glasgow perfecto el de 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 la 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 de teorías económicas que existían desde la antigüedad hay mismo de mi compañero pero un poco de arte muchos conceptos y ¿qué más? ¿dónde? muchos conceptos y teorías económicas que existían ¿qué más? disculpen se me olvidó cuando termina estos pintarrones me detengo y pregunto ok si quieren leer algo o si quieren preguntas ok pero si Adam Smith fue ese tipo de persona ahora lo pintan de una manera muy aburrida pero en su momento Adam Smith era sumamente polémico sumamente polémico fue declarado enemigo del cristianismo y enemigo de la familia en Escocia en ciertas partes de Escocia si te pescaban con la riqueza de las naciones te podían meter al bote se consideraba un libro un libro diabólico y peligroso que incitaba a rebelión contra el gobierno ok entonces vamos a hablar de ya dijimos una breve historia de Adam Smith entonces vamos a hablar de ahora si división de trabajo este lado división de trabajo ok entonces tradicionalmente si ustedes leen los legendarios textos de economía de que esas naciones teoría general el capital de carlos marx ok aunque me está recordando mi mamá ahorita carlos marx porque lo diablo los economistas este si ustedes ven eso en esos textos el primer capítulo o los primeros capítulos te dicen que era lo importante para el autor Adam Smith en el primer capítulo puso división de trabajo a él esto se le hacía increíblemente importante para la economía que se estaba desarrollando en Gran Bretaña en su momento entonces para Adam Smith para Adam Smith Adam Smith el concepto el concepto crucial o sea imprescindible del desarrollo económico del desarrollo económico económico era la especial instrucción laboral laboral Smith utilizó Smith utilizó el ejemplo de la fábrica de tachuelas la fábrica de tachuelas ok en español mucha gente le llama este ejemplo la fábrica de alfileres pero si ustedes leen el texto original de Smith el ejemplo es the pin factory pin no es alfiler es tachuelas ok the pin factory the pin factory y este es uno de los ejemplos más famosos que existen en la economía es como una parábola económica ok más o menos no tiene mucha trama es más que nada la exposición déjenme borro aquí una cosa buena es que los pintarrones aquí sí borran se portan bien allá en el aula cuando estamos a 15 ¿verdad? allá en el aula 15 hice brazo ok sí hombre voy a estar así si una persona si una ¿cómo escribí antes? mira no me das COVID si una persona pero parece herrer entonces si una perrona si una persona si una sola persona si una sola persona ¿era? el gano redundante si una persona si una persona lleva a cabo a cabo todos los pasos todos los pasos para elaborar 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 clavos quizá quizá fabrique fabrique unos cuantos unos cuantos en un día ¿quién está haciendo ruido allá afuera? está ok quizá haga unos cuantos en un día sin embargo sin embargo si 10 hombres si 10 hombres déjeme pongo ese 10 menos si 10 hombres si 10 personas disculpen disculpen políticamente incorrecto si 10 personas si 10 personas este se divide en la tarea se dividen la tarea la tarea cada uno llevando a cabo llevando a cabo a cabo uno o dos pasos o dos pasos pueden producir pueden producir hasta 4.800 a ver espérenme la fábrica eh tachuelas ¿verdad dije? déjenme le cambio aquí déjenme hacer consistencia disculpen tachuelas y luego pueden producir hasta 4.800 tachuelas tachuelas en un día y ahorita voy a más o menos a citar a Adam Smith en un recuadro ok esa era la idea de Adam Smith que se dividieran las tareas ok entonces uno estira el alambre otro nada más lo corta otro le pone la cabeza a la tachuela etc ok ese tipo de especialización le fascinaba a Adam Smith le fascinaba a Adam Smith déjenme borrar aquí y de hecho Adam Smith no era el único al cual le fascinaba le fascinaba a muchos pensadores de la ilustración muchos pensadores de la ilustración entonces si ustedes ven por ejemplo este imágenes dibujos de la enciclopedia de Viderot que la enciclopedia fue una obra muy muy famosa ustedes van a ver imágenes de máquinas para imprimir todo tipo de herramientas porque eso les fascinaba les fascinaba lo artesanal lo industrial lo que estaba saliendo era una fascinación que Adam Smith compartía con mucha gente aquí en el recuadro una persona una persona estira el alambre otra persona otra persona lo endereza endereza no una tercera persona una tercera persona lo corta etc a eso se refiere Adam Smith si ustedes leen la riqueza de las naciones voy a buscar una versión abreviada que una egresada Sarah Hutchinson este mismo el favor de escanear voy a ver si la puedo reubicar para pasárselas y puedan leer por lo menos una versión abreviada de la riqueza de las naciones es como de 30 páginas y es en un inglés mucho más moderno del original de Adam Smith entonces lo pueden leer más o menos bien pero si Adam Smith escribe muy muy bien la versión fue uno de los mejores escritores que hemos tenido en la profesión ok entonces Adam Smith Adam Smith da tres razones da tres razones por las cuales por las cuales esta división esta división de trabajo esta división de trabajo aumenta aumenta la productividad ok alguien me preguntó aquí acerca de los exámenes que fue Perales en la quince verdad ok entonces Perales lo que ponga con números enfócate en eso porque es sumamente calificable entonces Adam Smith da tres razones por la cual la división de trabajo aumenta la productividad dame dos de las tres o dame una de las tres y explícame que sería una muy buena pregunta para el examen ok ok nada más para darles un ejemplo ok entonces ok aumenta la productividad voy a empezar aquí a poner las razones acá ok ok entonces la destreza aumenta para cada uno la destreza aumenta para cada persona ok déjame explico esto la práctica hace el maestro la práctica hace el maestro disminuye disminuye el número el número de habilidades de habilidades habilidades a dominar ser disparidos aumenta venga me pongo la flecha se va ser disparidos aumenta la productividad en cada tarea aumenta la productividad en cada tarea en el caso extremo ni tan extremo de hecho en el caso entre paréntesis ni tan extremo porque en muchos trabajos este es el formato el trabajador solo hace una cosa el trabajador solo con acento porque al diablo contigo la real academia española solo lleva a cabo un paso del proceso proceso productivo para que me entiendan ok aquí hubo pausa alguien no puede leer algo alguien no entendió algo mande pausa en cada tarea en cada tarea no le puse una tarea allá en línea algo algo no puedan leer algo que no hayan entendido mande pausa al principio era la especialización laboral mande pausa en el segundo fabrique fabrique unas cuantas en un día gracias quien más no me enojo si me preguntan no me enojo si me preguntan mande yo tengo una duda acerca de los rendimientos de crecimiento o sea hablo de la división de trabajo pero también el aumentar los trabajadores y especializarse lo vuelve un poco más no porque porque de hecho ok el que habló de rendimientos de crecimiento fue turbo ahora Adam Smith si conocía la obra de turdón pero que yo recuerde Adam Smith no habló de rendimientos de crecimiento aquí no aplica porque lo que estás haciendo no estás aumentando el factor trabajo ok en vez de tener 10 personas haciendo todos los pasos del proceso divides ese proceso entre las 10 no cambia la cantidad de factor trabajo nada más cambia la organización del taller gracias por Gabriel ¿cómo te llamas? Manolo Manolo ¿y atrás de Manolo ¿cómo te llamas? Diego Diego y hay otro Diego ¿verdad? Diego y Diego y luego allá atrás ¿cómo te llamas? Carlos Carlos hay otro Carlos aquí ¿verdad? Sí yo Carlos Carlos Diego Diego y Manolo ok muy bien ¿y cómo te llamas tú? Ana Lucía Ana Lucía ok ok entonces déjenme borrar aquí déjenme borrar si a mí me gusta aprender los nombres de la gente me gusta aprender los nombres de la gente algunos profesores no no sé si les ha tocado si les haya tocado algunos profesores no yo no ok ah no mala costumbre cambiar de en este contexto es mala costumbre ok voy a abrir el agua mineral no se preocupen va a saltar el agua cuando lo tengo así ok ok ah qué recuerdo a ver entonces déjenme borrar como nosotros no logramos estamos o iniciamos ok entonces es la primera razón la destreza aumenta la productividad para cada uno ok dos dos se ahorran se ahorra tiempo se ahorra tiempo entonces debidamente debidamente organizados debidamente organizados en la fábrica en la fábrica un grupo de trabajadores podría cambiar el pizarrón por favor ah sí perdón muchas gracias por recordarme gracias por su paciencia sí un grupo de trabajadores de trabajadores este ahorra mucho tiempo ahorra mucho tiempo concentrándose 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 en un paso en un paso y en un lugar ok cajitas una persona una persona hace ese una persona hace todo hace todo ok todos los pasos ser terisparibus debe pasarse de un lugar a otro probablemente debe pasarse de un lugar a otro a otro de una máquina de una máquina máquina a otra a otra y además de eso alistarse si entienden eso de alistarse ¿verdad? ¿sí? cuando van a empezar el trabajo ¿verdad? se sientan en fronte de la computadora ¿y qué hacen? la prenden empiezan todo eso sí se tienen que alistar ok se tienen que cambiar el chip para eso se refería a once se alistan calientan motores ok ok se gasta tiempo en el ínterim en ese o en este ínterim se gasta tiempo se gasta tiempo en el cual ay prometí que no iba a hacer eso déjenme borro aquí y me paso acá paso acá que bueno que me acordé ahí está etc en el ínterim en el ínterim se gasta tiempo en el cual no se produce los agujeros de la jornada laboral así le llamaba mi profesor de economía marxista Harry así le llamaba este fenómeno los agujeros de la jornada laboral los tiempos muertos ok los tiempos muertos y tiempos en que todos estaban reajustando ok 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 muy bien entonces ya tengo eso que bueno que padre ahora vamos a la tercera y la tercera la voy a poner allá pero antes de eso gente que está en línea ya tienen todo esto ok sí ya ok ya llegó José Luis me voy a cambiar en la tercera razón Adam Smith de hecho es una persona junto con Carlos Marx son personas que a mí se me hacen sumamente fascinantes de lo que escriben y de lo que hablan los temas que intentaron tratar y ambos fueron filósofos originalmente entonces entraron por donde entraron en economía fue muy diferente a por donde entran muchos economistas de hoy en día del siglo XIX y del siglo XX que entraron por matemáticas entraron por ingeniería entraron por astrofísica incluso entonces ok entonces si piensan muy diferente tres especialización especialización de maquinaria especialización de maquinaria así como así como la división la división del trabajo del trabajo aumentaba aumentaba la productividad la productividad productividad generaba generaba una especialización especialización en las herramientas ok entonces tengo división de trabajo división de trabajo ok setteris paribus aumenta la productividad aumenta la productividad puedes hacer más con la misma cantidad de trabajo en el mismo lapso la misma jornada ok entonces aumenta la productividad lo que va a suceder es esto la división del trabajo eventualmente también implica setteris paribus mayor especialización mayor especialización en aparatos y máquinas y máquinas ok mayor especialización entonces antes en un proceso productivo se usaba un cuchillo ahora con mayor especialización se usa un cuchillo para cortar el alambre y otro cuchillo para cortar el papel o algo así ok ya no ya no es un solo cuchillo para todo ok quizá ustedes conozcan a una señora que tiene un cuchillo que es nada más para cortar el limón y si agarras ese cuchillo para cortar un aguacate te grita no quiero hablar de mi mamá pero que se enojan porque agarras la cubeta que nada más es para trapear la cocina y se te ocurre llenarla de agua para regar las matas no a ver sí mayor especialización en aparatos y máquinas ahora esta mayor especialización lechita para arriba también aumenta la productividad y esta mayor especialización en aparatos y máquinas también da pie genera una mayor división de trabajo que por porque ahora necesitas un pelado que pueda manejar bien ese cuchillo que solamente es para cortar fierro ahora necesitas alguien capacitado en eso ok ahora necesitas estarendo capacitado en eso déjenme ahorrar de ti ok entonces ya eso ok Smith fue uno de los primeros Smith fue uno de los primeros primeros en enfatizar este flujo de especialización especialización avance tecnológico tecnológico y desarrollo ok fue uno yo no sé no me consta que haya sido el primero pero fue uno de los primeros en hallar este vínculo entre especialización laboral aumento en productividad como estos dos están relacionados con una mayor especialización en maquinaria y aparatos ok fue uno de los primeros ok ok entonces vamos a anotar algunas cosas pero antes de eso ya terminó una serie de pintarrones hay algo que quieran leer que no puedan leer hay algo que no hayan entendido ok le vamos a seguir ok le vamos a seguir no se preocupen conforme pasen las lecciones vamos a ser más participativos aquí también ok así como en comercio no me gusta tenerlos así nada más sentados nada más escribiendo yo hablándole al pintarrón esa no es la idea esa realmente no es la idea ok vamos a borrar aquí yo sí quiero interactuar con ustedes es lo que más extrañé de la pandemia interactuar con la gente es lo que más extrañé la verdad no me afectó muchísimo yo no creía que me iba a afectar bueno sí sabía que me iba a afectar para que me aburten noten ¿mande? ok sí ¿qué asamble? sí ok noten este Adam Smith Adam Smith no fue el primero primero en señalar señalar la importancia de la división división de trabajo no fue el primero y aquí aprovecho para darles dos ejemplos de economía antes de Adam Smith porque les van a decir ya ya es que Adam Smith inventó economía pues es que Lorenzo me dijo que no ah bueno no es que es el padre sentimental van a decir eso van a decir Adam Smith fue el padre de economía no Lorenzo me dijo que no y me lo demostró bueno bueno así así padre padre biológico no pues no verdad no creo que eso fuera posible pero es el padre adoptivo no no es el padre adoptivo es el padre sentimental no es el padre es el padre asexual no no es nada de eso no es nada de eso no es el padre de economía así de sencillo ok y no fue el primero en notar la relevancia de la división de trabajo xenofón xenofón en el año 350 antes de la era corriente antes del nacimiento de Cristo ok en el año más o menos más o menos no tengo el año exacto ya lo había notado ya lo había notado notado xenofón xenofón descubrió o bueno señaló más bien no creo que lo haya descubierto señaló señaló el nexo entre entre este densidad demográfica densidad demográfica tamaño de población tamaño de población y especialización 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 aquí la corto porque luego de Dariana para atrás no van a poder ver ok Dariana Palomo Manolo Diego pueden ver hasta ahí ok ok entonces lo que notó lo que notó xenofón fue eso en una aldea en una aldea un zapatero un zapatero elabora elabora y repara calzado uno solo de todo tipo para que me entiendan de todo tipo de hombre de mujer de albañita lo que sea ok pero en Atenas en Atenas pero en Atenas déjenme abajo eso pero en Atenas que era la ciudad una de las ciudades más grandes de la antigua Grecia alguien alguien se especializaba se especializaba en calzado de mujer hasta eso era enteramente posible que alguien te dijera mira yo nada más reparo calzado de mujer no lo produzco ve con mi compadre que hace calzado de mujer yo nada más lo arreglo ok alguien se especializa en calzado de mujer otro se especializa otro se especializa déjenme mi bicho aquí otro se especializa en calzado se especializa en calzado de hombre calzado de hombre otro en calzado militar otro en calzado militar aquí estoy inventando un poquito creo no sé si había tanta diferencia entre los chancos que usaban hombres mujeres creo que sí y entre el calzado que usaba un miembro del ejército creo que sí creo que esto es una cita más o menos directa de xenofón ok entonces él notó esto muchísimos años antes de Adam Smith más de más de dos mil años antes de Adam Smith lo notó entonces esto no era nuevo ya lo estaban contando ok ok déjenme cambio de pintarrón pero antes de eso gente que está en línea hay algo que no puedan leer que quieran leer alguien aquí hay algo que quieran leer que no puedan leer si ok por lo menos no lo digo si ok déjenme borrar aquí déjenme borrar 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 ok ok entonces ahora dos dos en el siglo en el siglo doce para que me entiendan allá por el año mil ciento y feria mil ciento y feria ok abu jamel abu jamel abu jamel al gazal al gazal gazal si no lo conocen vean billetes dirá el sal ahí vivió abu jamel al gazal era un era un polímata o polimático ok dirá alguien no sabe lo que es un polimático alguien sí sabe lo que es un polimático entonces por qué no levantaron la mano saben o no saben ok uno que es este como iba la doctora joana cpt muy bueno para todo no voy a decir lo que dice la doctora joana pero sí muy bueno para todo se trabaja en matemáticas astronomía filosofía etcétera 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 al gazal también le entraba economía en su obra en su obra ¿cómo se escribió al gazal? higia a l guión g h a z a l al gazal en su obra higia usó el ejemplo usó el ejemplo agárrense usó el ejemplo de la fábrica la fábrica de alfileres mientras que Adam Smith usó un ejemplo completamente diferente la fábrica de tachuelas y si bien el texto de al gazal coincidentemente dice casi lo mismo sí si dejas que un cuate se encargue de todos los pasos del proceso productivo de alfileres no va a producir muchos en un día pero si divides la tarea entre varias personas y les das una subtarea específica van a producir mucho más ok es completamente factible que Adam Smith haya leído la obra de al gazal es completamente factible que la haya leído y es completamente factible que este haya agarrado el ejemplo de la fábrica sin pedirle permiso a nadie y como lo publicó que es completamente factible en ese entonces no no el concepto del plagio no estaba muy bien asentado no no se pensaba en los puntos entonces había una robadera de ideas ok ya lo vimos con los fisiócratas que le robaron muchas ideas a Richard Cantilón ok especialmente porque estaba presuntamente muerto entonces no había ningún problema no se iba a molestar entonces pues sí pero se sospecha que Adam Smith es factible lo voy a poner pero bien 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 amable es factible que Smith se haya basado en este ejemplo oh me inspiré ok sí en este ejemplo ok entonces ahora voy a hablar de las causas de la división de trabajo las causas de la división de trabajo pero antes de eso les estaba diciendo en comercio internacional les estaba diciendo que era muy mala idea ver sus apuntes cuando les preguntó algo ok que de hecho no deberían hacer eso ¿quieren saber por qué? sí ok van a tener que esperar tengo que ir por algo de la oficina ahorita van pueden hablar de ustedes sean bien sinceros ¿eh? déjenme estar déjenme me llevo mis jugabocas porque voy a dar todo el edificio COVID variante Megatron me llevo Gracias. 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 Entonces, ¿por qué es mala idea ver el cuaderno cuando les pregunto algo? Esto es muy sencillo. Voy a mostrarles lo que es una de mis orgullos. Ese fue un obsequio de un muy buen amigo mío. Ok. Entonces, ¿cómo sacas un sable? Eso es lo que hace mucha gente. Ya fue cuando llegan aquí, ya la cabeza está acá. A ver, así no se saca el sable. Ok. El sable se saca así. Estás viendo lo que vas a matar. No estás viendo el arma. Esos de niños. Ver el arma es de niños. Estás de chiquito. Los grandes no ven el arma. No. Y ya una cabeza cayó. Y ya te vas a lo que sigue. Y nunca estás viendo el arma. Nunca estás viendo. Cuando manejan el auto, no están viendo el volante, ¿verdad? O los pedales. O los pedales. No. Están viendo dónde van. Bueno, quién sabe. Estos nunca venían. No sé qué están viendo. De hecho, la mayoría de la gente que maneja por esta ciudad. Pero bueno, sí. No están viendo los semáforos. Eso sí los puedo decir. Ok. Pero sí, por eso. Ver el cuaderno es el equivalente de ver el sable antes de sacarlo. Los van a matar. Ver el cuaderno. Si se acostumbran a ver ese cuaderno. Ok. Cuando les pregunto algo. Adivinen lo que van a hacer en el examen. Nada más que no hay cuaderno. ¿Sabes qué te va a pasar? Te congelas. Y ya te mueres. Y yo puedo ver. Ya tengo años en esto. Yo puedo ver quién va a tronar y quién no. Nada más los ves. Se congelan. Se quedan quietos. Ya. Ya se murió. Ya se van a marchar. Va a dejar en blanco o va a tirar rollo el cerote. Entonces, sí. No se acostumbren a ver el cuaderno cuando les pregunto algo. Ahora ya saben por qué. Ok. Muy mal hábito. La razón por la cual ustedes conocen compañeros que superdominan el material y reprueban el examen. Porque nunca entrenan a tomar exámenes. Siempre operan con el supuesto que tienen un respaldo. Ahora el examen no lo tienen. Pero bueno. Ok. Entonces. Ya hablemos de causas de división al trabajo. Pero qué bueno que les puedo enseñar eso. Entonces. Por cierto. No. 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 No es una katana. Estas son más curvas. Sí. Sí. Una katana tiene curvatura. Ok. Los japoneses descubrieron que con eso podías decapitar mejor. O sea. Los primeros sables japoneses sí. Eran como este. Este es un sable coreano. Ok. Entonces las diferencias entre un sable coreano y una katana son las siguientes. Sable coreano recto. Es para machetear. Ok. Entonces como la katana tiene un filo y tiene una espina, una columna. La columna es para descalabrar o romper armadura. Entonces cuando vayan a Japón van a ver esto. El cuate del mercado pescado. Está el pescadito así moviéndose en la mesa. Pum. Lo descalabra. Lo filetea. Y es lo que hace en la batalla. Pum. Rompes el casco. Fileteas. Sí. Ok. Lo segundo. Lo segundo. Recta no encorvada. Lo segundo. Las katanas si se fijan tienen un canal. Es el canal de sangre. Ok. La sangre oxida la hoja. Ok. Es muy peligroso para la hoja. Este no tiene canal de sangre. Lo que tiene es esto. Sale el sangre. Se salpica. Ok. Son las dos diferencias importantes. A ver. A ver. Y esta me la regaló una amiga. Tiene un valor sentimental muy al rote. Muy, muy al rote. Ok. Entonces. Déjenme no guardarla. No. Hay gente de rectoría aquí. Quizá lo tengamos. Ya sabes. Mande. Ok. Ok. ¿Queremos hablar del plan de competencias? No. No. Vamos a hablar de eso. Ok. Entonces acá abajo le voy a seguir. No, le voy a seguir. Ok. 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 Causas. Causas. De la división de trabajo. Luego nos vamos a desviar del renglón del guión y vamos a hablar de otras cosas. Me quedan nueve. Bueno, de hecho me quedan ocho. Ok. Entonces. Adam Smith. Adam Smith. Argumenta. Argumenta. Que participar. Déjenme lo escribo de una manera menos informante. Que el intercambio. Que el intercambio. El intercambio. Es. Inherente. Inherentemente. Humano. Alguien que no sepa. Y no se aprenan por favor. Alguien que no sepa el significado de la palabra inherente. Ok. Alguien que sí lo sepa. Ok. ¿Qué es? Sí. Que está. Sí. Como que es tu esencia. Algo así. Está adentro. Ya. Como las semillas y tomate. Están adentro. ¿Qué le haces? Ok. Entonces. Sí. Ok. Entonces. Este. Ahora sí. Tengo que cambiar el pintarrón. Antes de seguirle. Algo que no le hayan entendido. Mande diablo. Argumenta. Argumenta. Espérale. ¿Qué pasó? La obra de Alba Jamel. ¿Cómo se escribe? I. I. H. Y. 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 Ese es el nombre abreviado. Tiene un nombre larguísimo. Pero sí. Antes les daba. Títulos bien largos. Ok. Déjenme. Nada más paso. Antes de que me regañen. Ha fregado. Ok. 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 Me regañen. Ok. Vamos ahora. Vamos ahora. Ok. Entonces. Este. Una persona. Esto es un ejemplo que ponía Smith. Una persona. Una persona. Es buena para. Para. casar. Ok, entonces se especializa en casar. Se especializa en casar. Ok, muy sencillo. Ok, otra persona otra persona es buena es buena en construcción de chozas, de chozas. Se especializa se especializa en construcción de chozas. Bien fácil. Construcción de chozas. Y hasta ahí porque la fila de Dariana, Diego, Palomo, Manolo no cuenta. Ok, entonces ya tenemos eso, ¿verdad? Ok, el cazador entonces el cazador entonces el cazador el cazador le da cierta cantidad cierta cantidad de venados de venados al constructor al constructor a cambio de una choza nueva. Ok, a cambio de una choza. Ok, según Smith, según Smith, según Smith, la especialización, la especialización y el intercambio el intercambio lo que él llama trueque la palabra en inglés es bar trueque ok la especialización y el intercambio se ha estado dando desde la prehistoria se ha estado dando desde la pre historia no le llamaban prehistoria en ese entonces porque a pesar de que habían pasado por la ilustración todavía mucha gente creía en no quiero ser polémico no quiero ofender a nadie creían en la historia de génesis de la biblia y lo usaban como fundamento técnicamente para ellos no había prehistoria no había eso siempre hubo alguien anotando algo ok entonces Adam Smith le llamó el estado rudo el estado rudo the rude state the rude state of nature or the rude state ok el intercambio y el deslinde el intercambio déjenme un paso al pintarron dos perdón el intercambio el intercambio y el deslinde el deslinde de derechos de derechos de propiedad ¿a qué me refiero con deslindes de derechos de propiedad? bien fácil esas plumas son de Eugenio y esta plumón es mía ese es el deslinde de derechos de propiedad ok el intercambio y el deslinde de derechos de propiedad es algo único es algo único en en la especie humana noten aquel humanismo de Smith este efecto de la ilustración ser humano está en el centro de todo ya no es Dios ya es el ser humano está caminando un perro un perro no le dice no le dice a otro perro a otro perro este es mi patio este es mi patio págame págame 500 croquetas para usarlo eso no es una cita textual de Smith pero por ahí va la cosa con Smith ok you never saw a dog saying to another dog this is my bone I will trade it for this other bone más o menos lo digo así en inglés tú no ves perros intercambiando huesos por croquetas tú no ves insectos cambiando polen por semillas no ves eso esto es algo totalmente humano único para el ser humano 500 500 gramos de croquetas 500 gramos de croquetas ok desde tiempos innumerables desde tiempos inmemoriales perdón desde tiempos desde tiempos inmemoriales creo no creo que sean inmemoriales pero bueno luego que me regaña la maestra 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 tiempo esta es la manera en que es la manera en que los humanos utilizan sus necesidades no por calidad no o sea la manera normal del ser humano no es pedir limosna o apelar a tu benevolencia o como dice Adam Smith yo no consigo mi carne gracias a la benevolencia del carnicero sino intercambiando dinero o algo que le sirva a cambio de esa carne la benevolencia del carnicero no contaban no contaban con la benevolencia benevolencia de otros de otros contaban no vuelvo acá no vuelvo acá ya se puso el regreso perdón ahí está contaban contaban con que los otros con que los otros querían querían tener algo tener algo que ellos sí tenían sí tenían e intercambiaban intercambiaban quizá esto sea una de las cosas más hermosas de Adam Smith Adam Smith lo declaró en gran parte contra el mercantilismo el ser humano el ser humano es interdependiente no no nos deberíamos cerrar a otras culturas oportunidades de comerciar el ser humano el ser humano es interdependiente interdependiente este y otro tema de Adam Smith Adam Smith no era utópico a diferencia de Max Max sí fue un poco utópico pero Adam Smith no era ok ok ya me pasé un poquito de tiempo déjame ver qué hora es ah pero tengo clase hasta las 11 y media entonces no importa ok aquí me voy a detener porque dije que no me iba a pasar de 70 minutos y ya son 77 entonces discúlpenme voy a conversar lecciones después voy a dejar esto ahorita en pintarrón alguien en línea o en persona algo que no haya podido leer mande Marisa entonces el pasador le da cierta cantidad de picos en línea de venados tu sobrebocas tiene ¿por qué brilla? no 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 ah ok ya lo vieron ¿quién? Zafek ahí está eslozando ok ok bueno muchísimas gracias por su atención nos vemos el jueves ok allá en el aula 15 y luego aquí en el aula 14 muchas gracias me dio mucho gusto ya conocerlos en persona que estén bien cuídense gracias 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 muchas gracias a la mamá invitándonos a la mamá si, a la juega 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 la juega si, a la juega